Hola a todos, estamos en un nuevo video, bueno en este video vamos a estar jugando un poquito de Modern Combat 5 Como ven, otra vez voy a regresar un poquito de esta variedad al canal Ahora si, les comento, no va a haber tan, no, esta, como se dice, en este año pues ya, como es 2017 por cierto les deseo un feliz año a todos Y que se la hayan pasado bien con sus familiares Y bueno, este, les deseo que pues que se hayan pasado bien y que tengan un bonito nuevo año Y bueno, esta vez les digo, voy a estar grabando, como se llama, no grabando Si no, voy a estar más seguido, haciendo videos más seguidos, pero ya no voy a tratar, voy a tratar de ya no, este, como decirlo Dejar de subir videos, esta vez pues me quise esperar desde navidad hasta año nuevo, osea hasta hoy, primero de, como si, primero de enero Que es del 2017 y bueno, en esta fecha pues ya vamos, vamos a estar, como se llama Voy a estar subiendo videos más activo Voy a estar subiendo videos más seguidos y todo ese rollo Espero que los lleguen a apoyar mucho más Que los apoyen, sinceramente A ver Y pues Estamos de momento jugando un 2 contra todos Vamos en tercer lugar, vamos a intentar Subir Inventes Que asco A ver Vamos en tercer lugar Vamos a intentar esto, como se dice Me harta que utilicen sus malditas micro torretas porque es mejor juega en normal Juega normal No me dejan ni matar a nadie A ver Fue el maldito que me mató What? A ver Vamos a salir por acá Tengo que estar checando el minimapo Que wey, que wey, que wey Dieblos Ese cuate ya me está hartando, eh Acabo de poner una micro mini torreta, creo Bajamos, 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 bajamos Bajo compañero Listo Vamos, seguimos en el tercer ¿En el tercero? ¿Qué me está disparando? No 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 Estamos a punto de Acuchillarlo A ver Seguimos en el segundo Tercer nivel Vamos a intentar Esto, como se llama Estar ahí ¿No tiene nadie? Sí What? Cúbrete Ah Es que no me agarre esta cosa Se estaba trabando De por sí ya está caliente Pero bueno Ya bajamos hasta el quinto No manches Ok Tengo que mejorar No he jugado mucho Eso sí Listo Nos pasamos al cuarto Y vamos para el quinto Pero Diablos Al primer Yo voy a catarse Para Jajas No impientes Ay, micro torreta Hay que intentar Quedar en el Puesto número 3 En serio Diablos Ustedes ya vieron Que fui todo Lagueado Llevamos Nueve Bajas Es que no manches Ya vieron Que tan Lagueado estoy Pero bueno Vamos a quedar En el cuarto lugar Lo cual Tan Malo Bueno, quinto A ver Quedamos en el quinto Lugar Gente Quinto Diablos Bueno Espero que les haya gustado Este pequeño El video De Mother's Con 25 Voy a estarlo Trayendo al canal Y voy a estar subiendo Videos Más seguido Así que espero que les haya gustado Feliz año a todos Y hasta luego